Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, la verdad que el tema de las estafas telefónicas no es ninguna novedad, como las estafas vía redes sociales tampoco es ninguna novedad, pero siempre es bueno alertar porque por estas horas está ocurriendo que están utilizando vía cuentas de Facebook que les hackean información y a través de eso realizan compras por internet, por supuesto con costo al titular de la cuenta de Facebook, que es un problema. El otro problema es que cuando recurrís a algunas entidades bancarias por lo menos no te dan una respuesta, te dicen si te hackearon la tarjeta de crédito, tenés que recurrir a tu tarjeta, cuando hablas a la tarjeta te dicen tenés que recurrir a Facebook y cómo hacés para comunicarte con Facebook y hacerle entender de que a vos te robaron información y que por eso están haciendo compras por internet con la información que a vos te robaron. Bueno, hay en este sentido como cierta cuota de desprotección, habría que ver cómo actúa en este sentido si no le lleva la documentación necesaria por caso de defensa del consumidor en Río Negro. Aquí en Patagonia tengo serias dudas en cuanto a las respuestas que te puedan dar, no sé qué pasaría también allá si uno aporta elementos concretos. Por otro lado, siguen las estafas vía WhatsApp, esto que te hackean la cuenta de WhatsApp y a partir de así le empiezan a pedir fundamentalmente dinero a tus contactos porque aducen que tenés una emergencia, tuviste un problema, buscan alguna forma de que te genere preocupación, que no evalúes ni siquiera si el envío de WhatsApp es del titular de la cuenta, les depositás a una cuenta que te dicen, que no siempre es de acorde al titular del que le robaron el WhatsApp, pero en la desesperación seguramente no tomás en cuenta ni ese dato. Por lo tanto, queremos instar a que la gente tome los recaudos necesarios. Si alguien les pide dinero, si alguien les ofrece un premio, agoten todas las instancias. No dejen que a partir del engaño, a partir de la necesidad, porque a veces si te ofrecen o te llaman y te dicen que te ganaste un millón de pesos por ser un cliente de determinada empresa durante tanto tiempo y vos con la necesidad que hay, vas a salir corriendo y ahí te piden los datos necesarios como para después robarte tu cuenta. Así que repito, WhatsApp, Facebook, traten de no poner datos que puedan hacerles perder sus cuentas de banco y si alguien además les escribe por WhatsApp o les escribe por Messenger diciéndole que tienen algún premio importante para que le puedan depositar, le envíen cierta información, tampoco lo hagan. Traten de tomar los recaudos al extremo, tanto sea por un pedido de dinero o por necesidad que le hace presuntamente un amigo o un familiar o por alguien que les diga que han sido beneficiados con un premio importante. Ténganlo en cuenta, simplemente la verdad es que hacemos este video porque sabemos que por estas horas aquí en nuestra comarca ha habido varios damnificados con cuentas de WhatsApp y con cuentas de Facebook.